Con una inversión de 150 millones de pesos y 10 puntos estratégicos, se estableció en Michoacán el Plan Integral para el Fortalecimiento de Turismo. Previamente, durante gira de trabajo en Janitzio, la funcionaria federal anunció una inversión por 20 millones de pesos para el mejoramiento de la imagen urbana de la isla. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. En alerta Michoacán por incendios forestales, autoridades advierten a un aumento de siniestros para este 2014. ¿El pronóstico es malo para este año? Es malo, muy malo. Este problema que se ve venir muy fuerte. ¿Por qué? Porque el año pasado, como ustedes saben, nos llovió muy bien. Pero esto generó muchos pastos, mucho pastizal, que ahora está en materia seca, que es fácil de provocar un incendio si está estocada por el fuego. El cambio climático y la mano del hombre, aunado a otros factores, han originado que Michoacán registra un aumento superior al 15%, año con año, en siniestros, lo que ha llevado a ocupar actualmente el segundo lugar en siniestros y onceavo en superficie afectada. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. El comisionado para la seguridad del Michoacán, Alfredo Castillo, asegura que la reestructuración de la Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado han permitido la disminución de hechos delictivos y la resolución de casos. Se ha podido hacer la reestructura, en este caso, de la Procuraduría de Justicia local, de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto ha permitido que de una tendencia, cuando se resolvían cinco o seis homicidios, ahorita se esté resolviendo 25, 28 al mes. Dijo que la expulsión de elementos policíacos que no eran aptos para estar en las corporaciones ha permitido mejorar resultados en materia de seguridad. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Los avances de los censos económicos 2014 realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en Michoacán, han arrojado el dato de 20 mil nuevos negocios y el cierre de 8 mil, detalló el coordinador Leobardo Gaitán. Hemos encontrado, decíamos, 20 mil establecimientos nuevos y hemos dado de baja solamente 8 mil o hemos encontrado cerrados 8 mil. El diferencial, como bien lo decía el ingeniero, son 12 mil. Si esa tendencia se mantiene, vamos a encontrar un número mayor de establecimientos que lo programado, que lo planeado. El censo arrancó el pasado 4 de febrero y concluirá el 31 de julio, cuando los 996 encuestadores visiten los establecimientos de diversos giros. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV. El oriente de Michoacán se vestirá de fiesta del 1 al 9 de marzo con el Carnaval de la Flor 2014 en el municipio de Tuxpan, que cuenta con más de 300 hectáreas productoras de flores, principalmente gladiola y orquídea. Principalmente la gladiola, la orquídea, la rosa, el clavel, el polar o pompón, se puede decir también así, anturios, esas son las principales producciones de flor, de las principales, o el potencial, es gladiola y orquídea, y son más de 300 hectáreas en producción, en dos tipos de producción, a cielo abierto e invernadero. El edil de Tuxpan, Carlos Paredes, anunció la 180 edición del Carnaval de la Flor, que se realizará con distintas actividades culturales, deportivas y artísticas. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La Junta de Asistencia Privada y el Instituto Nacional para Adultos Mayores, INAPAM, signaron un convenio para credencializar a 621 personas de la tercera edad, albergados en 36 espacios, destinados al sector, y se les beneficia con medicinas y descuentos en productos y servicios. Con la finalidad de que el INAPAM nos haga las credenciales de todos nuestros ancianitos, que en total, en 36 albergues en el Estado, tenemos 621 albergados, y pretendemos que el INAPAM nos credencialice a todos nuestros ancianitos. Leticia Vázquez, presidenta de la Junta de Asistencia Privada, comentó que se están realizando distintas acciones en beneficio de los adultos, como lo acordado con Víctor Silva Tejeda, delegado federal de CEDESOL, para apoyarlos con el programa 65 y Más. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. A fin de dotar de un acervo bibliográfico que enriquezca el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, Campos Morelia, donaron libros y DVDs al medio de comunicación gubernamental. El director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Cristian Gutiérrez Alonso, agradeció la donación que fortalecerá la consulta sobre los contenidos teóricos en beneficio de los grupos trabajadores o estudiantes universitarios. Gutiérrez Alonso sostuvo que el medio de comunicación continúa abierto para la recepción de donativos que puedan acreditar al acervo del sistema michoacano. Con información de redacción, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.